hubieron ocasiones en lo que yo estaba en San Juan en una discoteca recuerdo o en Baragón en otra ocasión y yo tenía que dejar el party en medio señores tengo 11 minutos viendo esto de A los Focos el doctor Nathra hablando de su hijo del caso que tiene su hijo y está de pinga tenemos que saber con quien hacemos coro tenemos que saber donde nos movemos tenemos que saber tenemos que elegir bien todos los días tenemos que tomar las decisiones correctas lo más difícil es de tomar la decisión correcta pero hay que intentarlo hay que dejar de hay que dejar de ir a un sitio hay que dejar de salir con equipe personas hay que dejar de hacer muchas cosas que a uno le gustan para uno poder estar en su lado tranquilo y no darle tormento a su papá o a su mamá a su familia en general y a la gente que están cerca de uno los amigos los panas de uno que le duele cualquier cosa que a uno le pase está de pinga está de pinga y ese muchacho posiblemente no tuvo nada que ver con eso pidió un uber pidió un uber nada más y el doctor está y ese tipo que trabaja tanto bacano que el doctor bueno bueno de corazón y está pasando por esa situación ahora pero es crazy es de pinga está fuerte señores está fuerte y uno cuestiona a Dios y de todo porque uno dice si yo estoy haciendo la cosa bien o estoy tratando de hacer la cosa bien o creo que estoy haciendo la cosa bien porque esto me pasa a mí a donde tú estás viendo que fulano la está haciendo mal yo estoy viendo que fulano la está haciendo mal tal vez le pase fatura más para adelante pero la ¿por qué ahora y a mí? ¿por qué? yo quería hacer este videito para engancharlo si alguien de los que está viendo las reacciones que yo estoy haciendo que son los menores que andan en la calle que les gusta el teteo la bacanería la juca y la vaina los gilay de todo bájenle señores bájenle que la vi de una sola nada más y hay que que trata de durar el mayor tiempo posible y trata de evitar coge vuelta que trata de evitar muchísimas cosas bueno señora hablamos ahora nos vemos ahí